Este fin de semana usted podrá admirar lo mejor de la madera. Vive la madera y la c-neutralidad es el lema de la Feria Nacional Forestal que se realizará en la antigua aduana en San José. Más de 50 empresas ofrecerán diversidad de soluciones en madera con el objetivo de promover su uso para combatir los efectos del cambio climático. También pretenden impulsar el desarrollo de una industria sostenible y creciente. La feria será este sábado 17 y el domingo 18. La entrada es gratuita. Gracias.